Y esto dice, eso, alaba al Señor con gozo, aleluya, a ver ese grito de julio para Cristo, y gozan de la presencia de Dios, todos nos vemos en iglesia, Cristo corta el cielo, eso, así te bonificamos, y ese grito de julio, debajo mis pies, debajo mis pies, debajo mis pies, fui al campamento del enemigo, a quitarle lo que me robó, a quitarle lo que me robó, fui al campamento del enemigo, a quitarle lo que me robó, a quitarle lo que me robó, Diga, debajo mis pies, debajo mis pies, debajo mis pies, debajo mis pies, Satanás está debajo mis pies. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Y se siente el gozo, se siente el gozo, trae la presencia de Dios en la iglesia, Cristo corta el cielo, eso es, alaba al y gózate, gózate con los que se gozan, porque aquí está la presencia de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Mira, pero fíjate bien, mira lo que ha hecho en mí, mira lo que ha hecho en mí, me ha sanado, me liberó y la vida se cambió. Mira lo que ha hecho en mí, mira lo que ha hecho en mí, me ha sanado, me liberó, con sus ames me limpió. Mira, pero fíjate bien, mira lo que ha hecho en mí, mira lo que ha hecho en mí, me ha sanado y me liberó. Y la vida me cambió, a diario yo le cantaré, a diario yo le alabaré, me hizo sano, me liberó. Y la vida me cambió, debajo mis pies, debajo mis pies, debajo mis pies, Satanás está debajo mis pies. Debajo mis pies, debajo mis pies, Satanás está debajo mis pies. Aleluya, 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 aleluya. Gózate, gózate. Gózate la presencia de Dios. Así. Aleluya. Aleluya. ¡Gózate la presencia de Dios! Y ya te está tocando, y ya te está tocando, y ya se está moviendo, y ya se está moviendo. ¡Gózate, gózate, gózate! ¡Gózate! Ya te está tocando, y ya se está moviendo, y ya se está moviendo. ¡Gózate! ¡Gózate! Y ya te está moviendo, y ya se está moviendo. ¡Gózate! ¡Gózate! Y esto no va a parar. ¡Gracias!